¿El tatuaje que más te ha dolido? Tatuaje favorito de todos los que tengas. ¿Y el que menos te gusta? El que menos me gusta... Este... Acá está Isabel. ¡Isabel! Y está, bueno, después vienen los tatuajes más bananeros, ¿no? Este hongo... Hongo por hongo también, como un hongo con forma de chota. Esto es una víboronga, es una víbora con cabeza de poronga. Después me dice esto, hacemos un pete. Estaba ahí como loquita la gente. ¡Caste! ¡Tatutor! ¡No tenemos siempre para el tatutur! ¡Tatutur! ¡Tatutur! ¡Puta! ¡Echa la madre! Está lloviendo sobre este de punta. Che, ¿saqué hora para tatuarme una chota? ¿Qué haces acá? ¡Qué casualidad! Yo no puedo hacerte un tatuaje, pero puedo criticarlos y analizarlos. Ah, pero llegué al lugar justo, entonces, Ape. ¡Qué maravilla, Homifelas! ¡Qué curioso! Fijaos quién ha entrado por la puerta. En Miami Inc. Estamos aquí con el bananero. Esas casualidades. ¿Casualidades de la vida? Pues vamos allá, vamos a hablar. Sí, vamos, vamos a hacerlo. Esos tatuajes. ¿Cuál fue el primero? A ver, cuéntame. Bueno, antes de todo quiero anular CDT, porque todos me van a decir, eso es CDT, gordo, otro lazo. Pero bueno, él es una eminencia de los tatuajes. Y me gustaría que alguien me diga, ¿está bien? A ver si pasa en el CDT. Voy a arrancar con el primero que ahora parece que alguien se limpió el culo con mi brazo. Es un food dog, en realidad, pero yo pensé en su momento que era un dragón de fuego. Esto es del 1996, septiembre. Yo pensé que me está gustando, ¿viste? El horóscopo chino y todo. Bueno, uno pasa de todo tipo de facetas. Estaba ahí como loquita la gente. Y bueno, este fue el primero que me hice en el 96. Después, el segundo quería hacerme un sol negro y el loco no tenía sol negro y me hizo esto de Biohazard. Cualquier cosa. Literalmente cualquier cosa. Esto creo que fue en el 98. Después pasó un tramo muy largo. Y después, me hice este del bananero en el 2009. Y este creo que es el tatuaje más importante porque pasaba por un tiempo de una relación que era una mierda. Y esto fue mi forma de decir, me chupa todo un huevo, me voy a dedicar al bananero, esto va a ser lo mío. Y bueno, después me empecé a hacer, creo que me hice esto. Que yo el otro día te contaba que estaba medio deprimido y quería algo como para recordarme, reír y estar contento. Y esto supuestamente quería decir risa en kanji. Pero después vi un coso y creo que parecía, no sé, chino cagando en techo, no sé. Después me hice esto, hacerme un pete. ¿Por qué eres el tatuaje? Qué bueno, ¿eh? Y después ahí entré en una época bastante, que me automedicaba mucho. Entonces no recuerdo muy bien cuáles son los... Creo que me hice estos tribales, este y este acá atrás. Dios. La estrella roja. Es porque, no porque soy comunista, sino porque me gusta la Heineken. Después me hice estos triángulos, todos estos me los hizo un tatuador que se llamaba Junior. Este me lo hice un 23 de diciembre y seguí de fiesta hasta el 26 de diciembre. Tres días sin dormir, este, tomando y todo casi me doy vuelta. Este, y por eso estaba, viste, mal curado, viste, porque no, no me lo... Y además sangras más cuando estás tomando mucho alcohol. Después mi papá, este, estaba medio, bueno, tenía una enfermedad terminal. Y le digo, Nach, no es por el rapero. Este, hay un rapero español que dice Nach. Sí, es lo primero que pensé. No, 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 a mi viejo le decía Nach, entonces, viste, esta fue una forma de recordarlo. Y por eso le puse una, una, este, gordibuena acá al lado, tetuda y culona. Acá le dice Nach, Chuchi, Flak. Que Nach es mi papá, Chuchi es mi madre y Flak es mi hermana. Y está, bueno, después vienen las, los tatuajes más bananeros, ¿no? Creo que tengo una banana acá. La muñeca System acá. Este tatuaje me lo hice en conjunto con, con mi novia. Ella se hizo uno y yo me hice otro. Esta también es la boca de mi novia, por eso la puse arriba, hacerme un pete. También acá me puse una cicatriz por ella. Este, acá tengo el zape que me lo hice hace poco. Sape. Buenísimo. Este, acá está Isabel. ¡Isabel! Este, acá es una flor de poronga porque hay una chota acá. No. Ah, wow, es increíble. Sí, me gusta, ves acá hay una chota tirando chile. Bien venosa. ¿Estás tirando chile? Sí, un poquito. Ay, qué rico. Acá está la happy. Ese me gusta mucho. Este me lo hizo Cucu, que me hizo varios tatuajes. Este también. Este hongo, hongo por hongo también, que es lo que miramos en, como un hongo con forma de chota. Acá también tengo una pizza porque me crié en una pizzería, Radio Agar, que este también me lo hizo Cucu. Buah, yo ya no puedo ni hablar. Este estrella. ¿Esta mariposa? Esta mariposa me lo hizo, mirá, acá mi amigazo. Sape. Está dejando lo mejor para el final. Ah, perdón. Me lo hice hace poquito además, el año pasado. La Come Trapos, por mí, mi Come Trapos, que es, digo, no lo voy a mostrar, ¿no? Pero. Pensé que. No, no. Se venía. Después, esto es una víboronga, es una víbora con cabeza de poronga. Este, este es un retrato de una artista colombiana, coreana, muy buena. Este, y tal, no sé qué más me va quedando. Ah, y los últimos, estos fueron en la gira. Fui a Chile, me hice un indio pícaro, pero le hice una chota extra larga, grande. Está guay. Está muy guay, ¿eh? Sí, sí. Después, en Paraguay, me hice este, me lo hizo Pitito Rodríguez, que es mamate en boca, quiere decir chupapija en guaraní. Y este, y esto que parece una chota, en realidad es un tumí, un tumí o tumiembro, que me lo hice en Perú. ¿Qué tiene un... Pero tienen, tienen, o sea, tienen este acabado, esto se lo pusiste tú con este. No, yo diseñé todos los tatuajes, porque me gusta, les doy un toque y que sea bien, este, sólido, dos colores, bien simple, tipo stencil, este, y tal, manejo negro y rojo, porque vos sabés, digo, acá tengo una mezcolanza de estilos, de tamaños, todo, y creo que la única forma de amoldarlos todos y que se parezcan algo es teniendo ese... Sí, la dama de color reducida. Exactamente. Aquí hay algo, hay una, hay un ganso. Ah, el... Sí, sí, este es el símbolo, el logo internacional de la jalada de ganso, que es una mano agarrando un ganso. Este es el único animal que maltrato, pero, este, metafóricamente, ¿no? Es una alegoría. Sape. Creo que me quiero tatuar CDT en el culo, este, y bueno, me voy a empezar a tatuar las piernas y todo, menos la cara y la chota, como dijimos, este, todavía nada, pero... Y el pecho, creo que me voy a hacer un, un bofamet en el pecho, una estrella invertida, satánica, así. Bien satánico. Sí, sí, este... No, no soy satánico, pero es como... ¿Por qué no, no? Ya, 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 ya. Wow. Este, perdí la cuenta, pero creo que tengo por 50 por ahí. Sí, este, o sea, ¿te sabes el significado de estas líneas? La fina no sé, pero la gruesa es la que me gusta, ¿eh? También, bueno, en Bolivia me hice la coca, la hoja de coca. Esto fui a Aruba y mi novia también se hizo uno. Yo qué sé, yo, este, con mi novia siempre que vamos a ella le encanta tatuarse. Yo me tatúo, ella se tatúa, yo me tatúo esto en México, ella se tatúa otra cosa. Este, no sé, es un, es una linda actividad que tengo con ella. Una buena, una buena colección. Gracias, gracias. Quiero, y bueno, ahora, como digo, me quiero tatuar, este, un balazo en la rodilla por una escena que, pelo concha, este, matan a Justin Bieber y él dice, pero le disparé a la rodilla nomás. Entonces me quiero hacer un disparo en la rodilla en honor a pelo concha. Y no sé, capaz que eventualmente me empiezo a tatuar los personajes y todo, ¿viste? Es bastante abstracto y todo, pero creo que eventualmente creo que sí. Además yo los tengo todos caricaturizados, ¿viste? Puede ser así o capaz que en un estilo más estensiliado, ¿viste? Que no sé, para evitar juicios, ¿no? Aunque el peluca ya está muerto. Más estilo como el del loco del bananero, ¿no? Sí, esto ya está medido, ¿viste? Estoy desdentado y visco, pero... Este es brutal. Pero esto mucha gente se lo hace y es increíble, ¿viste? Yo lo veo, pa, se están tatuando, ¿viste? Sí. En mi cari y todo, digo, qué loco la gente que está mal de la cabeza, pero... La verdad es como que me... Es como que un colibrí me picotea el culo, ¿viste? De la emoción, ese cosquilleo que siento de cuando la gente lo hace. Se tatúa el zap y todas esas cosas es... Es una gran demostración de amor. Así que gracias, hijo de puta. Qué bueno. Ha sido increíble. Bueno, le hago las últimas preguntas, las preguntas rápidas, que esas las vamos a repetir en todos los tatuos. Ok. Tatuaje favorito de todos los que tengas. Y... Ya, está complicado porque todos tienen como... Sí, es como elegir una canción favorita, ¿viste? Digo, ahora estos últimos que son los más nuevos es como que los paso mirando, ¿viste? Más les dedico mucho tiempo al tema de diseñarlos y todo, porque me doy cuenta, esto lo vas a atrever y tenés que verlo y verlo y verlo y verlo. Este... Pero creo que este es súper simple y es... Se ve de a dos cuadras y este... Me gusta. ¿Y el que menos te gusta? El que menos me gusta, creo que este, el canxi este, porque no sé, lo hice, viste, por... Ya, en un momento... Sí, en un momento no me trae buenos recuerdos y creo que, no sé, quería que pareciera una cosa y que no era, viste. Pero está, de última, viste. Yo le recomiendo a la gente no tatuarse en momentos muy jodidos, porque hay muchas más probabilidades de arrepentirse. Totalmente de acuerdo. ¿El tatuaje que más te ha dolido? El que más me dolió, creo que fue este. ¿Este de aquí? Este, porque me lo hice sobrio, fueron cuatro horas, todos los otros tatuajes me los hacía totalmente ebrio. Y este... Pero ebrio mal, ¿no? Y este estaba tratando de dejar de tomar y drogarme y me lo hice y pa, ¿no? Y acá no es un lugar que duela tanto, pero es como que decía, la concha, la madre, cómo duele. Y esta, esta cicatriz también acá. Sí. Porque mi novia tiene una cicatriz, bueno, hablo mucho de mi novia, pero bueno. Es cute. Es cute. Y este, entonces me lo hice y con eso la conquisté, quedó como loquita. Qué bueno. Pues tío, oye, muchas gracias. Gracias a vos, papá. Un placer. Gracias a vos, papá. Y nada, he ido a ver el vlog que grabé, donde salgo con él, que me invitó a Radio Garca, lo pasamos. Sí, todo, estuvo muy bueno. Lo pasamos increíble. Menos mal que varias cosas no quedaron en el video. Sí, sí. Aunque alguien lo de Radio Garca, no sé qué, hay un canal de YouTube y lo resubió. Ah, sí, eso lo pasan haciendo. Yo, algunos, lo denuncio si lo suben entero, pero si suben pedacitos. Vale, vale. Menos mal que no quedó la charla post Radio Garca. Eso fue duro. Eso fue duro, bravo. Bueno, homie, felad, like, suscribíos, seguid al bananero y nos vemos. Y chupala, Shasti. Chupala, Shasti. La charla postra. Sí.